¿Qué ha sido eso? Las cosas de Hannah. Vaya, Hannah. Vaya, seguro que lo ha ido pensando en Mike. Gracias por ver el video. 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 ¿Te vienes a dar una vuelta? ¿Viste? ¿Viste que mandé a Chris y a Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas. Ojalá Chris se lanzase. Siempre se queda paralizado ante la idea de que ella lo rechace. Eso no va a pasar nunca. ¿El qué? Como él no se lance en nada y conociendo a Chris no se lanzará como no haya alguien apuntándole con un arma. ¿Sabes, Sam? Dime, Josh. ¿Qué significa mucho para mí que hayáis venido todos este año? Y bueno, que tú hayas venido. Si te soy sincera, es muy raro haber vuelto a este lugar. Pero creo que nos ayudará a todos a superarlo. Tan solo quiero que lo pasemos bien, ¿vale? Oye, cuidado al pisar. Creo que voy a poder sobrevivir a unas míseras escaleras. Perdona por haberte hecho bajar aquí. Si con esto consigues agua caliente, no me importa. Bueno, tampoco me gustaría demasiado que bajases tú sola. ¿Sabes? ¡Oh, ver! Menudo sitio más tenebroso. Sí. No es recomendable bajar solo. ¿Ha debido de ser duro jugar al béisbol con tanta nieve? No, no fue en invierno, idiota. Bueno, solíamos venir en verano y nos lo pasábamos en grande. Venía toda la familia. Mamá, papá, mis hermanas. Era una competición muy reñida. Lo dábamos todo en el campo. En fin, no se puede volver atrás. Hay una nueva realidad, ¿verdad, Sam? En fin, se supone que debo arreglar este chisme, ¿no? ¿Puedes sujetar esto? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Oye, por favor, no dejes de iluminarme hasta que acabe, ¿vale? Muy bien. Vale, primer paso. Tenemos que aumentar la presión del agua para poder encender la caldera. Parece bastante complicado. En realidad, es muy fácil. ¡Mierda! No pasa nada. Solo dale otra vez. Relájate. Relájate. No es tan difícil. Pulsa el botón cuando se encienda la luz. Vale, vale, vale. Esta vez lo conseguiré. Claro. Mucho mejor. Vale, chócala. ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Eh, déjalo ya. Te estoy haciendo un josh, ¿eh? Menudo susto te has llevado. No me he asustado. No, no, tú. Tan solo has saltado porque querías hacer acrobacias. No seas gilipollas, ¿vale? Claro que no he saltado. Tan solo he preguntado, ¿qué es eso? Lo que es una reacción normal cuando se oye un sonido chungo en un sótano chungo. Vale, tú también has oído eso, ¿no? Josh. ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero no tiene nada de normal. Iré a comprobarlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Estoy casi seguro de que no ha sido nada. Bueno, defiende el fuerte mientras me aseguro. ¿Vale? Como quieras, señorita. ¡Venga ya! ¿Por qué están cerradas las puertas? ¡Para que no pueda entrar nadie! ¿Qué? ¿Qué cojones? José Monjilcar. ¿Qué? Buena. Ha sido buena. Muy buena. Espera. ¿Pero por qué has hecho eso? Aquí abajo hay un montón de cosas de pelis viejas. ¿Cómo ibas a desaprovechar una oportunidad semejante? ¿Va? ¿Va en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá. Ojalá lo hubiese estado. Puedo admitir que es posible que tu estúpida bromita tuviese algo de coña y todo. Maestro chistero. No he dicho nada sobre tus chistes, solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente acojonada, admítelo. ¡De eso nada! Venga ya, pero si te has meado encima. Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? He escuchado la llamada. Oh, por favor, dime que vas a hacer voto de silencio. Vale, vale. ¿Has encontrado eso, al menos? Tototochón. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Mirad, ¿sabéis qué? Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. ¿Vale? Divertidos. Oh, tened cuidado con Josh. Es un maquinador. Vale. Quiero comprender tus sentimientos hacia la gente que teme a lo sobrenatural, fantasmas, espíritus y otras fuerzas intangibles de lo oculto. ¿Compartes este miedo? ¿Así? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? Y ahora, profundicemos un poco en los sentimientos que tienes hacia otras personas, que valoras positivamente de ti y de los demás. ¿Qué es lo más importante para ti en una persona, lealdad o sinceridad? Entonces mentirías por lealtad a un amigo, ¿vale? ¿Y qué me dices de la lealtad frente a la querida? Así que antepones a tus amigos, a aquellos más necesitados. Oh, de nuevo nos hemos quedado sin tiempo. Nos veremos pronto. Era solo una broma, Han. Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Vaya, flipa. Alguien está siendo muy cariñoso. Boom. El efecto mariposa. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado. ¡Ya vale! Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete al reino de los espíritus. Tened cuidado con Josh. ¡Es un maquinador! Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Y es? ¡Y es! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Chris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. Cállate ya. Vamos a intentar. Sí, por favor. Vale. A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Vale. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Coge la llamada, espíritu, atiende el espiritófono... Esto... ¡Abra cadabra! Venga. Si oyes mi voz, mándanos una señal. Un stop, un cedal paso... Chicos, si no os lo vais a tomar en serio. Vale, vale. ¿Hay alguien ahí? ¿O esto, aquí? Un momento. ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada. Se está moviendo otra vez. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. Hostia puta. ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé, ¿qué significa? Para ayudarle, primero tendremos que saber quién es. ¿Cómo podemos ayudarte? Se mueve otra vez. Hola. ¿Qué palabra es? Cu... Se mueve rápido. Cuidado. Mi mierda. Oh, Dios mío. Cuidado. Creo que... Deberíamos averiguar quién está intentando comunicarse. ¿Por qué debemos tener cuidado? Oh, ahí va. Vale. H. E. R. M. A. N. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en sí. Cállate. Pregunta por la hermana. Yo os de... Debe de... De ser... Sí. Vale. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. ¿Con quién... Estamos hablando? ¿Ves? ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! Es increíble. Josh, ¿estás...? Estoy bien. ¿Seguro porque podemos parar? No. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. ¿Por dónde empiezo? Piénsalo bien. Si de verdad esta es Beth, sabríamos qué pasó esa noche. Oh, vale. Ah. A ver. Beth. Queremos saber qué te ocurrió esa noche. ¿Nos lo cuentas? H. A. N. N. Dice Hannah. Espera, hay más. A. S. E. S. Oh, Dios. ¿Asesinada? Chicos, pero ¿de qué está hablando? No sé si puedo seguir. Tenemos que hacerlo. Tú intenta calmarte. Creo que ha dicho que alguien asesinó a Hannah. No lo sé. Ah, pero pregunto otra cosa. Vale. Vale. ¿Cómo mataron a Hannah? B. I. B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. P. R. U. E. Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. Oh, joder. Chris. ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez. Esto no es real. Josh, no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé. No sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así, pero esto no me hace ni puñetera gracia. No, Josh, fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus. Tranquilo, Ash no tiene la que me faltaba ahora mismo. Me tenéis hasta las narices. ¿Vamos a buscarlo? Ah, tío, nada. Se le pasará. Es mejor dejarlo a su bola. No le culpo. Ha sido surrealista. Esa cosa se ha movido por sí sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado, pero... Yo no he movido nada. Debemos hacer lo que ha dicho. Mirar en la biblioteca. ¿Sí? Ah, joder, mierda. Ah, joder, mierda. Colega, ¿estás ahí? Joder. Menudo susto me ha dado esto. ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? Jess, ¿dónde te has metido? Esto no tiene gracia. Vale, te prometo que no te mataré. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! Espera, espera, tienes que ver esto. No voy a ver nada. ¿Tienes que ver conmigo, no, Mike? ¡No! ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jess. No puedes aparecer así de repente. Que estamos en medio del bosque, joder. Lo siento, te he asustado. Si le envías eso a alguien, voy a matarte. No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte. Venga, vale, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero yo gano. ¡Siempre lo hago! Ajá. Lo que tú digas. Sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. ¡Vaya! Todo esto parece un auténtico país de las maravillas invernales. Oye, ¿sabes qué? Yo cumplo. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Ha sido alguien gritando? No. No. Probablemente sería una ardilla. O algo. Mal rollo. ¿Qué? ¿Has oído? No. ¿Hola? ¿Hay alguien? Maldita feo. ¡Ese bicho casi nos mata! ¿Viste? ¿Hay alguien está? ¡Ese es un maravilloso! ¡Ese es un maravilloso! ¡Pуют! Muy bien Es tal y como me la habías descrito, Michael ¿Qué? La cabaña... me encanta Sí ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Detente! ¡Dios mío! ¡Ni se te ocurrió! ¡No te ocurra reírte de mí! ¡Usted se adivina! ¡No! ¡Esto no es nada justo! ¡Sea justa y acepte la derrota! ¡Yo te asusté! ¡Sí, pero sin empaparte! Oye, haré todo cuanto pueda para que entres en calor Pues ponte a cocinar No subestimes mi habilidad entre fogones No subimos la pas pequeña ¡No te asusten! ¡�� histócule! ¡Esto no es nada mundial! ¡Ja! ¿Qué es eso? No sé si quieres saberlo. ¡Mierda! ¡Es terrible! ¡Dios! No va a sobrevivir. Vale. Oye. Voy a ayudarte para que sea rápido, ¿vale? No, 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 no. Vale, vale. Joder, ¿cómo...? No puedo mirar. Vale, 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 vale. Mike, ¿pero qué has hecho? ¿Qué cojones ha...? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones será eso? ¡No lo sé! ¡Ay, hay un puente! ¡Por aquí! ¡Vamos, Mike! ¡Ven por aquí! ¡Es un oso! ¡Tiene que serlo! ¡Mierda! 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 10, 10, levántate ya, rápido Dios mío, ha pasado poco Joder, ni te imaginas lo cansada que estoy Normal, peluda carrera ¿Era un oso? Sí, eso creo Ha sido muy rápido Bueno, yo no lo he visto Eh, ese bicho no intentará entrar, prometido ¿Y cómo lo sabes? Porque estoy bastante seguro de que los osos no abren puertas Yo los he visto abrir coches ¿Qué? ¿Dónde? En internet ¿En serio? Vale, pero esto no es internet, Jess Vale, es la vida real Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta Creo que tienes razón Vale Ya casi vuelvo a estar relajada Casi Ah, qué típico Este no es el chalet acogedor que prometiste, Mike Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Bueno, no es necesaria para caldear el ambiente Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico Vale A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor y con luz ambiente Habrá calor de sobra cuando nos restreguemos el uno contra el otro Mike Sí Fuego y luz ambiente Sí Milady Muy bien, así ya tenemos la luz tenue Genial Podremos crear ambiente con esto Eh, ¿qué? ¿Estás bien? ¿Pero qué estás haciendo? Solo son las luces Pues claro, idiota, ya te las has cargado Seguro que los cables están mal o algo Tú sí que gustarás mal A menos que quieras montártelo con una estatua de hielo, deberías encender un fuego Pero ya Ah, ya lo creo Tenían mucha imaginación Dudo estar listo para unos niveles tan avanzados de jugabilidad Joder, joder, aléjate Joder, joder, hostia puta ¿Qué pensabas que había ahí? Venga ya Ah Hace tanto frío aquí, ahora mismo que mi lengua se quedaría pegada a tu más Vale La leña está preparada Falta una cerilla Oh, Jess ¿Qué es? Echa un ojo a esto ¿Es un fuego? No Es algo mejor ¡Alto! Más quieta, imposible Pon las manos sobre la cabeza Como me sigas apuntando con ese chisme, te vas a ganar una buena collega ¿Te resistes al arresto? ¿Y si esa cosa está cargada? Tienes razón Michael ¿Qué? ¡Suelta eso! Sí, señora No hay nada que ver Váyanse 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 Pues no somos los únicos que han conocido a los amistosos osos del terror Pues eso no me hace sentir mucho mejor ¡Mierda! ¡Joder, Mike! ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No está, lo he perdido, ¿vale? ¡Joder! ¡Cálmate! ¿Qué has perdido? ¡El puto teléfono, Sherlock! ¿No lo encuentras? ¡Mierda, no! ¡Se me habrá caído ahí fuera! ¡Ah! ¡Joder! No puedo perder el teléfono, mis padres me matarán ¡Compra uno nuevo! Este ya era el cuarto de este año ¡Vale, vale! Venga, te ayudaré a encontrarlo Seguro que está afuera Sí, pero... No creo que sea buena idea salir ahora que está el oso O lo que sea eso ¡Ah! Cierto Ojalá no me hubieses empapado totalmente cuando has intentado asustarme Ha sido una gilipollez Lo siento, Jess Supongo que si me habrá caído en el agua ya no funcionará ni nada Así que da igual Oye, te lo compensaré Te lo prometo Mira, mira Voy a encender una pira Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Hombre uno, fuego cerrado Muy bien, bravo Vale, milady Y ahora, ¿qué toca? Pensaba Vaya, ojalá tuviésemos algo de alcohol Vaya, ojalá me lo hubieses dicho antes No lo sé, solo que no estoy motivada aún Puede que tan solo tengamos que lanzarnos ¿Sabes? Como lanzarse a una piscina ¿Qué? Puede que tengamos que ir poco a poco Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa ¿En serio? ¿Crees que eso funcionaría? Siempre funciona Eres un idiota Mike Las ventanas ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta Yes, en serio No pasa nada Mira, de verdad No me gusta Muy bien Cierro ventanas Ya está Ventanas cerradas Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo con mucha confianza Y como si fuese una chica sexy Y todo eso Pero la verdad es que Soy bastante insegura Ah, venga ya ¿Qué? No me vengas con esas tonterías de niñita asustada Es cierto Parece complicado Bueno, tal vez yo sea complicada Genial ¿Qué? Es que pensaba que eras Pensaba que eras Una de esas chicas De lo que ves es lo que hay ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que soy fácil, Ona? No, no Es decir Simplemente que no eres Complicada Oh, Michael Eres un gilipollas ¿Lo sabías? ¿Cómo desearía que no fueses tan mono? ¿Y la otra parte? Ve a ver si encuentras una manta Nos acurrucaremos junto al fuego Y a ver si determinamos el nivel de gilipollas que eres Vale Oh Michael ¿Mantas? ¿Mantas? Eh, traigo su pedido Una manta para la señorita ¿Qué desea, monsieur? Eh, me apetece algo muy suave Cálido Y desnudo Creo que tenemos lo que busca Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga, por favor Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? Pues no lo sé Ha... Entrado por la ventana Por el amor de Dios, maldito sea ¿Qué? Seguro que esos capullos nos han seguido hasta aquí para gastarnos bromitas Justo cuando íbamos a darle al tema ¡Eh! ¡Eh, capullos! ¡Me refiero a vosotros! ¡Sé que estáis ahí fuera! ¿Qué cojones pretendéis? ¿Tantas ganas tenéis de jodernos la diversión? Pues os diré algo ¡No podéis! No podéis arruinar nuestra diversión Porque Michael y yo vamos a follar ¡Eso es! ¡Vamos a tener sexo! Y va a ser alucinante Así que disfrutad Porque nosotros dijo que lo haremos ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No jodas! ¿Crees que las chicas estaban comunicando? Ni idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o que no Creo que deberíamos averiguarlo ¡Vamos a tener Hera! ¡Vamos a tener todos! ¡Vamos a tener unairenza corriente! ¡Eso es que la gente sabe esto!